La Tierra ¡Sus! ¡Oh no! ¡Pu** ¡El a cazé! ¡Ouais! ¡Tuna vez viva el nosso sejiente! ¡Ah, ella se comprometió! ¿Lo está awal? ¡Aa,¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡Ell es vu elкамo de la tabla, y el canta bruce. ¡Oua, yo también he visto! ¡Hoola! ¡Ah, él me encabó! ¡Pu**, él me encabó! ¡Ah, él se siente! ¡No, él me ha dejado! ¡No, él me ha dejado! ¡Oua! ¡Ah, puré! ¡No, él me ha dejado! ¡Vamos acá! ¡No! ¡No, él me ha dejado! Como veиком, el me cador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh Dios! ¡Elle es lourde! ¡Oh Dios! 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 ¡Oh Dios!